Diego, bueno, buen día. ¿Cómo fue la semana? En un momento que no me imaginas futurístico complicado, ¿no? Pero bueno, después de declaraciones que en los medios se hicieron bastante eco, si vos considerás, si fue en caliente, ¿cómo fue? Para vos, anímicamente y principalmente de lo futurístico, ¿no? De cara al último partido. Bueno, yo, es buena la pregunta que me hagas esa pregunta. Yo lo único que hice era analicé el partido. Y lo dije al otro día. No analicé ni un proceso ni analicé el partido. Porque me parece que la objetividad me puede hacer crecer. Si yo, si nosotros buscamos una excusa y después eso alimenta que uno no sea objetivo, le doy para hablar y mucho a ustedes. Creo un partido que dije que fue un partido que no lo jugamos. Nada más. Analicé los 90 minutos de partido. Lo que pasa es que acá cuando uno dice lo que ve, es crudo y cuando uno no dice lo que ve, no es objetivo para ustedes y el fin es el mismo, se habla igual. Pero después nada, todo normal. Vuelvo a repetir, creo que lo dije el lunes para un medio. Confío mucho en los jugadores, en estos jugadores porque me lo han demostrado en las 13 semanas que hemos entrenado. Solo analicé el partido y nada más. Después todo lo otro, hasta ahí llevo. Digo, ¿cómo llegaron a los jugadores justamente esas palabras tuyas? ¿La tomaron así como vos marcás o por lo que charlaste con ellos? ¿O por un análisis de partido? Total, nada más. Se analizó el partido, lo analicé de esa manera. No había mucho para analizar con una producción baja del equipo. Vuelvo a repetir, después siempre hay para hablar. Solo explicarle al futbolista de qué manera se dijo y apuntando a qué, al análisis, no a un pensamiento de lo que puede sentir uno en un proceso. Nada más que eso. Coincido con vos, Diego, en la autocrítica. Públicamente no hablaron, pero supongo que hay que habrán visto el nuevo partido que dijiste vos. Claro, el jugador es muy inteligente y sabe que cuando uno no juega bien, no juega bien. Vuelvo a repetir, Tati, me parece que cuando uno lo analiza y es objetivo y coincide con lo que dice, con lo que se vio, después ya se entra, no se analiza más eso, se analiza ¿cómo va a decir esto? El tema de los códigos. Pero siempre hay un motivo para hablar. El tío lo hablaba con un colega. Hay que encontrar algo siempre para hablar. Sí, en este caso, digamos, de partido mucho no se podía hablar porque la verdad es como que Neubel no jugó. Jugó muy bien Neubel. Tu nota se devoró un partido que Neubel no jugó y el partido terminó siendo anecdótico, digamos. Eso fue lo que pasó. No se podía analizar un partido que Neubel no jugó. Claro, es lo que vimos. Una producción muy floja nuestra y si yo no soy objetivo y empiezo a buscar excusas. ¿Por qué de esa producción estoy tirando la tierra abajo de la alfombra? Y yo no soy así. Entonces traté de analizarlo y después analizarlo con los jugadores e intentar corregirlo. A eso apuntamos. Estamos cerrando el año, la temporada, no de la manera que queremos. Y lo que parecía que habíamos encontrado rumbeado allá después del partido de Huracán, el Clásico y el Estudiante, se nos desmoronó con dos actuaciones. Más allá de la de San Sirena en el medio que nos permitió continuar en Copa Argentina, se nos desmoronó con dos derrotas. Diego, le decías en las declaraciones, a ver, daba la impresión que después del Clásico hubo que se entró en una nebulosa en donde los resultados no acompañaron y el funcionamiento tampoco. ¿Qué balance hacés estas 13 semanas que estás como entrenador de la alfombra? Yo creo que hubo partidos que merecimos más. Hubo partidos donde hubo cosas buenas que se empañaron por el resultado final. Y hubo producciones bajas como la de Temperley, la de Argentinos y la de Lanús que nos superó de manera justa. Después tuvimos en esos partidos momentos buenos, no en esa derrota. Hubo momentos buenos, otros no tanto, pero siempre con una intención de querer mejorar. Creo que nuestro mejor momento coincide con la llegada del Clásico y postclásico y ahí huracán. Después el resultado final opacó producciones que no fueron malas como la de Aldo Cid y la de Unión, que podríamos haber llevado algo más. O mismo la de Rafaela. No puedo dejar pasar la pregunta. Hoy estás sentado ahí. ¿Cómo te imaginás estando a partir de algunas semanas cuando sean las elecciones? ¿Tenés esperanza de poder ser el entrenador de que no? Eso no depende de mí. Depende de la gente que gana. Yo lo vuelvo a repetir y creo que lo he dicho infinidad de veces. Cuando asumimos pusimos a disposición de las nuevas autoridades nuestro cargo. Si evalúan nuestro trabajo, claro que cómo nos va a querer quedar uno en esta institución. Una institución que está entre las cuatro o cinco más grandes del país, en la cual uno tiene la ilusión de poder armar un lindo proyecto. Pero nosotros conocíamos la regla del juego, sabíamos a dónde llegábamos en el momento que llegábamos y ahora ya no depende de nosotros, va a depender del que gane. Si este análisis se hacía posclásico, había mucha gente que quería que sigamos. Con las dos de Rafaela se tratan de despegar. Hablás de lo que puede llegar a venir a Newell. Si te quería preguntar sobre este plantel, sobre los jugadores referentes, sobre los juveniles que fueron apareciendo en estos partidos. ¿Crees que hay futuro con este plantel, con algunos de los principales jugadores que han estado siendo titulares? Yo lo dije desde el primer día que llegué, cuando se criticaba el trabajo de inferiores. Yo dije que había material y mucho. Hoy la reserva va a puntero en su zona. Hay chicos que le han tocado en un momento duro de la institución jugar y lo han hecho de muy buena manera. Y seguro que hay un montón de cosas para corregir. Si no, no estaríamos así. Me vuelvo a repetir, el fútbol es cambiante. Lo que parece es que está hoy todo muy mal. Con trabajo y buenas tomas de decisiones se puede mejorar y mucho. Y lo que parece que todo está muy bien se derrumba. Con respecto al análisis que venís haciendo y luego de lo que dijiste por partido y por lo que fuiste ahora en la semana. ¿Qué tenés que remendar que tenés que cambiar para el partido contra el partido? Y mucho. Independientemente de que le toque jugar. Tenemos que mejorar. Nosotros fue una producción muy floja nuestra y vamos a tener que mejorar y mucho contra un equipo que viene haciendo las cosas muy bien, que viene peleando y que tiene jugadores en un buen momento. Te quería preguntar por el equipo y por una situación en particular que se vivió el último domingo con Advíncula. Que es un jugador experimentado y demás. Y se lo notó quebrado después de la salida. Tuvo un mal partido como cualquiera. Pero te quería preguntar si tiene algún problema en particular. Andaba con un problema personal que yo me entero después del partido. Y que con la confianza que nos tenemos mutuamente con Luis yo lo tendría que haber sabido. Porque Luis es un jugador de selección. Pero cuando uno tiene un problema lo más importante es intentar resolver eso. El problema. Pero bueno, Luis es un gran profesional y no tuvo un buen partido como no lo tuvo el equipo. Después, con el cambio buscamos el ingreso de Franco para que maneje más el balón y tiramos al Turquito a una posición que la conocía. ¿Lo vas a cuidar para este partido? No, no, vas a jugar. Diego, y bueno, del equipo no sé si lo tenés definido. No. En relación a lo que ensayaste ayer. ¿Qué chances tiene Franco de...? La misma que todo. Probamos, hoy probamos otra cosa. Nos vamos a tomar hasta último tiempo para dar la formación. Cuando lo tengo lo doy, cuando no lo tengo lo doy. Vamos a esperar ahí hasta mañana para... Bueno, si mañana me llaman lo paso y sin ningún problema. ¿Y de Tucumán qué no podés decir de Atlético? Hay que ver. Si cambia el dibujo puede ser que entre Méndez en lugar de San Pedri y pase a jugar con un 4-4-2, con Romat y Cáceres en los laterales, con buena proyección, un doble volante central ahí con leyes y el ingreso de Méndez por derecha, la pulga y Méndez de punta, con lo que significa la pulga que sale bien a jugar a espalda de los volantes contrarios. Un equipo que viene haciendo las cosas muy bien, que se hizo muy fuerte local, que está pasando un gran momento, que no tuvo problema de adaptación a la categoría. Se ha metido de muy buena manera. Así que va a ser un partido complicado porque tiene un buen funcionamiento. Creo que el entrenador le ha encontrado el ritmo, la intención al equipo y lo está haciendo de muy buena manera. Diego, cuando comenzaba la conferencia hablábamos de las declaraciones, pero desde lo futbolístico, con tu cuerpo técnico, con los jugadores, ¿qué respuesta pueden encontrar para haber hecho un rendimiento tan malo ante un equipo que peleaba la permanencia en la categoría? Son partidos, son partidos que cuando uno no le encuentra la vuelta, sucede eso. Un partido malo en general, como le pasa a muchos equipos, nos tocó a nosotros, para nada agradable, pero no es algún error puntual. Si no fue una muy mala producción nuestra, que la tenemos que cambiar. Y nada más que eso, hasta ahí. No tuve intención de hacerlo más grande de lo que parecía. Un muy mal partido y punto. El hincha de Añul tiene mucha preocupación, ¿no? Porque la situación tuya la conocemos, dependerá de las próximas autoridades, pero Añul viene de muchos semestres malos, sin cumplir objetivos, sin poder pelear, sin poder ganar clásicos. Hay jugadores de renombre, hay jóvenes que prometen, pero Añul no levanta cabeza, independientemente del trabajo de Diego Sela. ¿Qué le podés decir, como profesional, que sos al hincha que está preocupado, que va a ir a votar, que mira la tabla ya de promedio de la próxima temporada? Pero es lógico que el hincha esté preocupado. Al hincha hay que regalarle alegría, y nosotros no se la estamos dando o se la estamos dando poco. Pero es así, no solo en Añul, en todos los equipos. Lo que nosotros tenemos que hacer, más que hablar, por lo menos del lado nuestro, es trabajar mucho, tratar de empezar a devolver todo ese cariño que transmite, todo ese pervor que le transmite en cada partido que jugamos local con triunfo. Después, para hablar y no hacer no sirve nada, hay que trabajar y empezar a ganar. Porque es así, no solo Añul, en cualquier equipo, uno seduce a la gente con triunfo. Cuando no lo tiene, es complicado, no solo para Añul, para todos. Diego, conociéndote y también pensando en el futuro, lo ideal sería tener una buena planificación, porque, a ver, no nos olvidemos que este equipo lo le daste a mitad del torneo, poder realizar una pretemporada y a partir de ahí sin juzgar por el trabajo realizado. Y eso sería el ideal. Lo que pasa es que si uno sale, en cada conferencia, creo que son... Esta era el número 27, entre previa y postpartido. Y si yo salgo a decir eso, a mí nadie me puso un revolver para agarrar. Agarrado y vuelvo a repetir. Y he agarrado un equipo que estaba diseñado y entrenado para jugar de una manera. Y muy válido. Vuelvo a repetir, porque se confundió muchas veces que yo he dicho, que han pensado que yo he dicho que el equipo estaba mal físicamente. Para nada. Un equipo que estaba diseñado para jugar a un estilo muy válido y que a Lugel le ha dado mucho. Y nada más. Nosotros, si tenemos la posibilidad de armar nuestra propia pretemporada, seguramente la diseñaremos de otra manera. Y apuntaremos a nuestra idea para poder ejecutarla. A esta altura, ¿te arrepentís de algo? ¿De alguna decisión? No, de nada. Si no lo hubiese dicho ya, pero no, la verdad no. Si tengo que volver a agarrar en el mismo momento, lo hago. Diego, bueno, si seguís o no, seguramente ya estarán viendo que los promedios arrancarían 11 puntos por encima del último que llegue a Olimpo en la temporada que viene. ¿Se empieza a preocuparles eso? Digamos, el promedio, el descenso. Tal vez en el campeonato que viene no, pero en el otro ya tendría que estar... No, no, lo que tiene que preocupar es tratar de armar una muy buena pretemporada, de armar un plantel y de diseñar lo que uno va a pretender para lo que viene. Después, yo como dije el primer día, miro partido a partido. Me enfoco en lo que viene, pero no miro más allá de eso. En estos últimos dos partidos, tanto con Defensa como con Temperley, sacando ya el partido de San Sinena y los demás, ¿hubo una involución en Newells? Por el resultado y por el rendimiento, sí. Nosotros veníamos en un buen nivel, sin ser extraordinario, veníamos mostrando otra imagen. Y creo que estos dos partidos, el de Defensa y el de Temperley, involucionamos, y está claro eso, no solo por el resultado, sino por el juego. Y tenemos que recuperar rápido eso para este partido, porque el rival es de jerarquía, viene peleando, y nosotros necesitamos cerrar con otra imagen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!